hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre como dice aquí la portada la de estos vídeos de brillo en pluma 100% casero para nuestro paro cosa de la casa que no hace falta que compréis aquí de la tienda nada y os quiero avisar antes de nada una cosita mira señores porque siempre os pasa igual mirar estos son los paros más menos que yo estoy vendiendo lo voy a no mirar que me han dicho yo no quería ir al problema con ningún cliente con los números de pedidos y para dónde va por ejemplo bien es que ya es donde me vienen los recos aquí toma los recos aquí son los paros que yo estoy teniendo aquí van saliendo esto mira no ve esto por ejemplo se lleva este hombre jesús que es un pedido de paro lo bueno mira lo robo la blanca que está aquí saliendo mira que esté bueno que no va a haber paro sobre años y otra parejita de robo la blanca lo ve yo envió fotos envió de todo de todo es decir todo todo por aquí y van saliendo esto todo lo que hoy se ha vendido después no me digan no tengo robo la blanca yo ya saca casi todos los robo mosaico y robo la blanca mira señores esto lo que yo estoy aquí sacando mira estos son machos algún machillo mira que hembra hembra en debajo pues el armazo intenso bueno hasta el día hoy mira 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 que hembra intensa un cargadita en plumas y así con los mosaicos igual los de los mosaicos que podéis conmira que careta y mira que hembra estos son de mi amigo juan barroso campeón de españa por cierto que de aquí le mando un saludo mira lo ve los ágatas rojos no ve macho y hembra mira los machos nevados y más saliendo aquí señores esto es una parería de calidad si queréis calidad vení para acá si queréis un paro de 10 euros también también lo tenemos mira jose este jose es un buen amigo de estepona por cierto que lo conozco desde 12 años mira viene aquí eso es que hizo su latita de coca cola de todo el que lleva sus timbra hito coño que no económico pero aquí lo que se vende es calidad y él lo sabe queda aquí señores calidad y vamos a empezar con el vídeo porque si no me cocinó si me de productos que da para nuestros paro brillo en plumas mira tenemos tres productos pepino miel y vinagre estos tres características por no como están los paros es que los paro con este tiempo para que van a poner la miel vamos a pegar con la miel 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 o mira la aplicación de la miel esto le da todos los paros brillo natural en plumas y no vale dinero mira miel eso es un chorro y un chorrón de miel mira por disculpadme que se ha cortado que estamos aquí liado con los paritos estoy viendo algunos mosaicos que debería quedarme en mi casa mira para que brille miel un poquito miel con agua cuánto cuánto también un chorroncillo no sé lo que dice un chorroncillo una cucharada o algo de mirad aquí pero bien pero muy bien muy bien yo quedaré esto de aquí este me enjuje posar de los paritos y veréis cómo le brilla a los paros la pluma pero brillar unas cosas de y encima no es tóxico mira lo veo no agua con miel lo que vamos a echarle a la pluma son reparadores vamos a hacerlo esto por ejemplo a esto de aquí que hay unos poquitos robos mira los honros que es lo que me queda que es mucho gracioso que está aquí llegado por aquí si queréis ver pajarito bueno 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 yo siempre lo vuelvo a decir pajarito bueno te aporta algo en la viadilla a ver y este también con este poquito de aquí estos machos de alablanca marfil 3 machitos que tenemos esto es un membro no veis lo veis lo veis por ahí vamos a ver más piles que están por ahí pues venga vamos a seguir por primero esto no es tóxico se puede inflar hacerlo dos veces ahí vamos a ver segundo segunda cosa ya sabéis esto de esto no se puede abusar sobre todo si vamos a utilizar los paros de concurso pero a tenerlo por tu casa estupendo ya sabéis vinagre de manzana tiene dos funciones brillo en pluma y repelente de insectos que hace doble función doble lo que yo no pensaba es también también podéis unir vinagre de manzana con la miel vinagre dulce no lo sé ¿cuánto? sale dos cucharaditas por litro de agua dos cucharaditas zoperas vamos a mover un poquito esto de aquí vinagre de manzana esto también quita los insectos ahí le da brillo en pluma completamente natural y encima repelente de los insectos ahí lo tenemos vamos a echarle los kilos aunque sean paros en ventas yo lo tengo cuidado como si fueran mí ¿por qué? porque mirad limpieza ahí comida lo que es el oro ahí lo veo ¿no? que están comiendo su agüita limpia a mí las cosas en condiciones aunque no lo crees lleva sus vitaminas y sus cositas vamos a ponerle esto bañerita por aquí yo también los baño porque me gusta que se bañen y otro vamos a ponérselo por aquí por ejemplo por los por estos machillos de aquí por los agatas rojos intenso estos son embrenedados ahí que están ahí exclimatados pues seguimos seguimos brillo en pluma vamos a ver utilizar antioxidante porque cuando está la pluma muy seca está en seca y oxidada lo que intentamos darle el estrolito a la pluma pero con cosas naturales y la de esto habéis visto que muchas mujeres se ponen pepino pepino en los ojos ponerlo antioxidante para las ojeras el pepino una de las cosas también diría que el calabacín ojo una de las cosas muy 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 importante porque cogemos cogemos el pepino y un antioxidante natural por eso a las mujeres se le pone el ojo porque antioxidante natural la rodajita de pepino esta que sale típica utilizar esto también para brillar un pluma era un brillar que lo flipas también estamos hablando de darle comida también con un poquito de aceite como por ejemplo semillas grasas como voy a poner un ejemplo lo que la navina no se me va la linaza perdonadme linaza es muy importante linaza que tenga aceite las pipas micro algunas cosas así en su alimentación podéis echarle también que eso no lo tenéis específico la casa porque es específico la casa pero son cosas que nos ayudan bastante este aquí y este aquí y aquí señores están asustados os dejo unas cosas naturales para el brillo de pluma probarlo que lo podéis eso lo tenéis en todo el planeta tierra estos disponibles vale gracias por estar ahí os espero si necesité algún pajarito aquí venid acá que voy a flipar aquí también tengo otro otro otros pocos más y voy a flipar vale y muchísimas gracias por aquí hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo y ya y escógete tus pajaritos que se agotan que se agotan hasta otra un saludo ¡Gracias!